Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué sucedió con Bill Clinton? Ya vamos a responder esta interrogante, pero antes amigos queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias de Estados Unidos, nuestro país hermano y del resto del mundo, porque todos sabemos que lo que ocurre en Estados Unidos pasa en el mundo entero porque afecta a todo el planeta y especialmente a nuestra región. Por eso vamos sin más preámbulos con los detalles de esta información. Recientemente amigos les comentamos a través de nuestro canal de noticias de Estados Unidos que el expresidente Bill Clinton había sido hospitalizado por aparentemente una infección urinaria. El tema de la salud de Bill Clinton fue motivo de preocupación para muchas personas y de alerta para otras debido a que, como todos sabemos, él fue sometido a algunas cirugías y algunas situaciones de salud que le afectaron. Por ejemplo, en el 2004 se sometió a una cirugía de bypass cuádruple. Veces después de esta cirugía también se sometió a una nueva para extirpar tejido cicatricial de la cavidad toráxica izquierda y en el 2010 se sometió a un procedimiento para abrir su arteria bloqueada en su corazón. Recordemos amigos que Clinton enfrentó numerosas investigaciones mientras se encontraba en el cargo de presidente de los Estados Unidos y en el año 98 fue acusado por la Cámara de Representantes liderada por los republicanos debido a su relación con la entonces pasante de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Un episodio que quedó para la historia de los Estados Unidos. Pues bien, los miembros del equipo médico confirmaron que ya fue dado de alta después de pasar cinco días en este hospital ubicado en California, recibiendo tratamiento médico por la infección del tracto urinario. De hecho, se dieron a conocer a través de medios de comunicación fotografías que mostraban a Bill Clinton, que ya tiene 75 años, junto a la ex primera dama Hillary Clinton saliendo del centro médico Irvine de la Universidad de California en el condado de Orange alrededor de las ocho de la mañana del domingo. Después de salir de estas instalaciones, se vio a los Clinton partiendo en una camioneta negra. El portavoz del exmandatario, Ángel Ureña, emitió un comunicado del centro médico en el que se señala que Clinton fue dado de alta luego de que su recuento de glóbulos blancos y su fiebre se normalizaron. Según el comunicado, regresará a su casa en Nueva York para terminar este tratamiento con antibióticos. De hecho, ya el equipo médico había dado un comunicado anteriormente diciendo que Clinton sería dado de alta el domingo porque estaría hasta ese día recibiendo su tratamiento. Y además habían dicho que había seguido un excelente progreso durante las últimas horas y que estaba de buen humor, que había estado pasando tiempo con su familia, poniéndose al día con amigos y viendo fútbol americano universitario. Hasta acá, amigos, este reporte informativo. Por favor, no dejen de dejar sus comentarios sobre esta información. Hasta una próxima oportunidad.